Hola y bienvenidos nuevamente a Provision ISR. El día de hoy les mostraremos nuestra nueva línea de cámaras de la serie EyeSight versión 2, modelo E6-340-IPE-MVF, diseñada para el monitoreo preciso de residencias o comercios gracias a sus características especializadas. La E6-340-IPE-MVF está equipada con una lente motorizada de 2.8 a 12 mm. Al abrir el empaque nos encontramos con la cámara y sus artículos de instalación. También incluye a 6 cables, los cuales tienen la función de alimentación eléctrica, puerto RJ45 para alimentación POE, entrada y salida de audio, entrada de video y entrada de alarmas. Una de sus ventajas principales es que la cámara puede ser monitoreada de manera autónoma con la tecnología Peer-to-Peer desde donde estés. Cuenta con una ranura microSD con capacidad de memorias de hasta 128 GB. Esta cámara ofrece amplias posibilidades de análisis, desde la detección de rostros hasta las excepcionales, ya que cuenta con el sistema de videoanalíticos DDA que detecta, distingue y alerta. Además tiene la capacidad de realizar reconocimiento y conteo de objetos, así como la detonación de alertas precisas. Para escenarios con poca iluminación, este equipo cuenta con un excelente rendimiento gracias a su sensor que trabaja con pocos niveles de iluminación e incluso tiene una visión de hasta 60 metros en oscuridad total, siendo una solución confiable durante las noches. La cámara tiene la característica de ser resistente al agua y al polvo, puesto que cuenta con la certificación IP67 y es capaz de funcionar a temperaturas extremas, ya sea en interiores o exteriores. La nueva cámara de la línea EyeSight versión 2 de Provision ISR es definitivamente la opción más confiable para el monitoreo y cuidado de residencias o comercios.